Apoyaba los senos en el mostrador, cortaba el vino tinto, con grapa con limón y me decía Menito, ven y ven y jugar, dame 500 pesos, mamá te va a lidiar, aunque tenía miedo Me decidí entrar, estaba muy oscuro y yo quería ver más, era un poco gordita Pesaba 103, no era del todo fea, se parecía a John Wayne Me invitó a beber un trago, yo de Gil pedí un helado, me miró muy disgustada y pedí una naranjada La gordita resignada, me empezó a acariciar Me dijo, tata mío, vayámonos de acá, cuyo casi se flequeando Creo que dije sí, pero gordita mía, ¿a dónde quieres ir? Y si no hubo un lugar tranquilo, y yo me hice el cantero, el taxista preguntó Y le dije, al mausoleo Era un poco gordita, pesaba 103 Después de aquella noche, jamás la voy a ver A veces la recuerdo Mirando mi placar Pero ya estoy jugado Me voy a boulevard A veces la recuerdo Mirando mi placar Pero ya estoy jugado Me voy a boulevard O, 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 o Se acudirá por la noche El santo que hace O las dos grados de arroz Los grados que hace Que al hombro le decantó La noche barriga Con grita de santo arroz El santo que hace Que se muere en pie Los grados de arroz El santo se tome La mitad del novedad Se van desprezando En una mesa de cor El viernes jugando Al lado de un alfajor La noche de arroz Para no hacerle el amor El hombro que sueña La mitad del novedad Se empieza sudando Se empieza y fregando Por el alfajor Por toda la casa ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal